Cantor que canta pasito tiene miedo o poca voz pero el que canta los gritos tiene herido el corazón pero el que canta los gritos tiene herido el corazón Cantor que canta muy lento suavemente y sin arder Cantor que canta muy lento suavemente y sin arder se está cantando pa' entro se está cantando para él se está cantando pa' entro se está cantando para él Cantor por cantor no más no hace falta tal cantor Cantor por cantor no más no hace falta tal cantor podrá llegar a cantar pero nunca ser cantor podrá llegar a cantar pero nunca ser cantor Pobrecito aquel cantor que canta sin saber que Pobrecito aquel cantor Pobrecito aquel cantor que canta sin saber que cuando lo apriete cuando lo apriete el dolor se habrá de quedar de a pie Pobrecito Pobrecito aquel cantor cantor que no canta se ha de quedar cuando muera perdido en su soledad se ha de quedar cuando muera perdido en su soledad cantor cantor por cantor cantor por cantor no más no hace falta tal cantor cantor por cantor no más no hace falta tal cantor podrá llegar a cantar pero nunca ser cantor podrá llegar a cantar pero nunca ser cantor pero nunca ser cantor